Hola chicas, Jimé, Héctor, buenos días. Hoy con un super tema. Seguramente ustedes han escuchado en redes sociales, porque es tendencia ya desde hace un buen rato, el uso de una medicina que se inyecta para bajar de peso. Estos actores de Hollywood, bueno, ¡ay, todo el mundo se está inyectando eso y bajas 30 kilos! Y es una maravilla y no sé qué. ¡Ojo, por favor! Se llama semaglutida, es la sustancia que tiene el medicamento, y se las tiene que recetar su endocrinólogo, su médico internista, aquella persona que realmente tenga la facultad de sentarse con ustedes y diseñar un plan de administración por tiempo específico y apoyándolo siempre con un cambio en el estilo de vida. Porque si nada más lo van a usar para bajar de peso, por ahí no va la cosa. La semaglutida actúa como una hormona, de hecho simula a la hormona peptido 1, que es una hormona que suprime el apetito desde el cerebro. Es una hormona intestinal, pero actúa en este rol. Y los efectos secundarios son molestísimos, desde dolores de cabeza, diarreas, dolores de estómago, náuseas. Se la pasan mal las personas realmente en las primeras semanas, después vas creando resistencia. Pero el objetivo no lo perdamos de vista. Es un medicamento para personas con diabetes, porque así fue diseñado y así fue elaborado. ¿Qué ha pasado? Que su efecto secundario era bajar de peso. Y ahora la gente dice, el efecto secundario es bajar de peso, lo tomo, pues porque me faltan 3 kilos y no es por ahí. Si bien ya se sabe que mejora el perfil de lípidos, obviamente pues si no tienes diabetes, pero por la obesidad tienes mayor riesgo de desarrollar diabetes, te puede ayudar. Pero no es por ahí, porque ya empezaron a detectar personas que desarrollan cáncer de tiroides. Entonces, por favor, si tienen antecedentes de cáncer de tiroides, no anden comprándose esas plumas nada más a lo loco, no. Tienen que sentarse con sus doctores, con sus doctores, endocrinólogos, médico internista, como ya les decía, y diseñar un plan de administración, cómo lo van a usar. En paralelo siempre hacer ejercicio, llevar una dieta saludable, un cambio en el estilo de vida, para que realmente limites los efectos secundarios negativos. Y en el momento que tú dejes de administrar el medicamento, veas ese cambio y que sea un cambio a largo plazo y definitivo. Hoy la invitación es que no se anden recomendando, así como de vecino en vecino, el usar estos medicamentos no es por ahí, sino solamente van a aumentar su riesgo de enfermedades más serias.